Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es de Bakuman 4, perdón, podéis ver ahí que el dibujo es de Tavesi Obata y el guion de Sugumioba, lo compré en la FNAF por 4 euros y medio, es de norma editorial y bueno os voy a leer la sinopsis y luego son mi opinión, dice se separa el tándem después de que su guion haya sido un capaz de mantener su promesa de finalizar un storyboard para el final de verano, Psycho le comunica que ya no cuenta más con él, van a seguir cada cual con su propio camino sin que sus sueños vuelvan a cruzarse jamás, lo que nadie imagina es que en realidad estarían tan sincronizados, bueno a mí es una historia que me está gustando ya que al igual que los anteriores tres podemos ver la forma de vida de un mangaka, de cómo se intenta hacer famoso, de cómo se intenta hacer un hueco en esta profesión que es muy durísima porque hay mucha gente y mucha gente buena y bueno también vemos cómo intentan luchar por sus sueños, cómo se van desarrollando los dos profesionales mangaka en su vida personal, tanto de amor como de amistad en el instituto, etcétera, para mí le faltaría quizás un poquito que nos contara un poco más cómo compaginan la vida escolar con su profesión por así decirlo, ya que sólo nos muestran que van al colegio y poco más. Y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!